¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de esta pista de 10 junto al 8, dos cuerpos abrigados a tablas el 6, al pescuezo queda el 7, dos cuerpos el 9, más abierta el 11 y el 3, descontado en los primeros metros, el 8 por dentro, ahora medio cuerpo la ventaja sobre el 10, a 6 cuerpos y el pescuezo lo hace el 6, a los 5 por fuera lo hace el número 7, a menos de un cuerpo el 11, a cuerpo y medio lo hace la número 9, enfrentan ahora la demarcación de los 600 metros, vuelven a luchar, el 8 y el 10 cabeza a cabeza varios cuerpos el 11, a menos de un cuerpo queda el 6, entre ambas el 7, a menos de un cuerpo el 9, más atrás el 3, las competidoras se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, cabeza a cabeza, el 8 con el 10, el 10 por fuera les tira, ventajas a la número 8 del fondo de la carga del 11, muy abierta el 9, últimos 250 metros para el disco, la número 10 amplia, ventaja sobre el 8, más atrás el 9, el 11 abrigados a tablas el 6, más atrás 3, 7 y 2, 120 metros para el disco, la número 10 conducida por Aníbal, el galán Cabrera, varios cuerpos de ventaja sobre el 9, más atrás lo hacen 8 y 6 y cruzaron al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!